Seguramente, señor juez supremo, él ha sido sancionado, lógico, políticamente, a través de la institución Quizás una medida correcta de haberse despojado de su investidura presidencial Sea la sanción política moral aplicable al caso El expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra detenido por el presunto delito de rebelión Recibió una sorprendente declaración de su propio abogado, José Luis Peña Julca Quien admitió que la vacancia que lo sacó del poder fue una medida correcta Peña Julca señaló que Castillo fue sancionado políticamente por el Congreso de la República Al que intentó disolver el pasado 7 de diciembre en un acto calificado como un golpe de Estado Por diversos sectores políticos y sociales Señor juez supremo, él ha sido sancionado, lógico, políticamente, a través de la institución Quizás una medida correcta de haberse despojado de su investidura presidencial Sea la sanción política moral aplicable al caso Sin embargo, dijo el letrado en una audiencia virtual ante el juez Juan Carlos Checley Del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria Sin embargo, el abogado cuestionó que se haya abierto un proceso penal contra Castillo Por un delito que no llegó a cometerse Pues el cierre del Congreso y la toma de las instituciones de justicia no se concretaron Por la reacción del Parlamento que lo vacó y las Fuerzas Armadas que no lo respaldaron De alguna manera ha debido de aperturarse la instrucción penal o proceso penal por un delito Buenos días, señor juez supremo Buenos días, señorita representante de la Fiscalía Suprema Buenos días, representante de la Procuraduría De la parte contraria A todos, buenos días En esta oportunidad Nosotros como nuevos abogados del presidente José Pedro Castillo Terrones Hemos deducido la excepción de improcedencia de acción Por cuanto creemos en lo referente al delito de rebelión Este no constituye delito En su vertiente primera Porque es lógico, hay una segunda vertiente Que en cuanto no es justiciable penalmente Pero nosotros deducimos este excepción Porque creemos que el hecho no constituye delito Veamos Todo esto tiene como un inicio Un prerogómeno De los hechos del 7 de diciembre del 2022 Por lo cual a las 11.40 de la mañana aproximadamente El ex presidente José Pedro Castillo Terrones Habría realizado el llamado autogolpe del Estado Para lo cual expresó mediante una lectura Un mensaje a la nación Por el cual entre las siguientes medidas Una de ellas, la primera, era disolver La disolución del Congreso Dos, la convocatoria de elecciones Para un nuevo Congreso con facultades constituyentes Para dictar una nueva constitución Desde el plazo más que de nueve meses La realización del sistema de justicia Modelo judicial, ministerio público Junta de general de justicia y tribunal constitucional Cuatro, el toque de queda A partir de las 22 horas de 10 días A las 4 horas del día siguiente Y cinco, la entrega de armamento ilegal Que debería tener todos los ciudadanos A la Policía Nacional Lógico, para deducir esta excepción Tenemos nosotros que constitucionalizarnos Más que todo en lo referente al delito imputado El delito imputado por el Ministerio Público Es del delito de rebelión Que nosotros venimos a cuestionar ¿Por cuánto? De su redacción y su lectura El delito de rebelión se encuentra tipificado En el artículo 346 del Código Penal Que la letra dice Rebelión El que se alza en armas Para variar Para variar la forma de gobierno De poner al gobierno legalmente constituido O suprimir o modificar el régimen constitucional Será reprimido con pena privativa De libertad a menor de 10 y mayor de 20 años ¿No? Siendo esto así Un requisito Requisito fin ecuadón Para la comisión de este delito Se da por el No por el verbo Digamos por la conducta atribuida De alzarse en armas Esa sería la característica más peculiar La condición sin ecuadón Para poder perpetrar este delito Sin embargo nosotros creemos tanto ¿No? En la teoría de denuncia Que hace el Ministerio Público A la hora de denunciar el hecho En la formalización Y continuación De la identificación preparatoria Contra el presidente Creemos nosotros Que aquí ha habido Doctor Un exceso de celo O un exceso digamos De conceptualizaciones O a poder imputar De alguna manera Este delito Al expresidente Pedro José García Terrones Sin embargo nosotros creemos Que esto Esta denuncia penal Tiene que ser contrarrestada Tiene que ser paralizada En este caso No puede seguir Sustiendo sus efectos Del tiempo Del espacio Por ello se denuncia Una excepción La llamada excepción De improcedencia de acción Prevista en el artículo sexto Inciso primero uno B del código Procesal penal La llamada Improcedencia de acción Nosotros creemos Que faltándole Precisamente Esta excepción Es la que Doctor Basa su Conceptualización En los aspectos Fundamentales O se deduce Cuando el hecho No constituye Delito Y en otros factores Cuando el hecho No es justiciable Penalmente Nosotros creemos Que para el presente caso No se habría cometido Porque el hecho No constituye Delito Por cuanto De la lectura Del mismo artículo 346 Se colige Se colige Claramente El que se alza En armas Sin embargo Doctor Ya es de conocimiento Público A través de diferentes Manifestaciones periodísticas También con la lectura De las resoluciones Que ha estado impidiendo Esta magna Corte Suprema ¿No? De que se le atribuya Don Pedro La condición De este delito Sin embargo Nosotros creemos Que hay aquí Un gravísimo error Al conceptualizar Este delito Por cuanto Vuelvo a repetir ¿No? El nuevo rector En el que se alzara En armas No está contemplado Por lo tanto Esta conducta Atribuida A José Pedro Castillo Terrones No se encuadraría Exactamente En el tenor Literal Establecido En el artículo 346 Del código penal No hay un encuadramiento Exacto No hay esa subsunción Procesal Válida Como para poder Nosotros establecer Que efectivamente Haya cometido Pedro José Este Ayúdame El delito El delito De rebelión Por cuanto Vuelvo a repetir De la subsunción No se apareja Esta cualidad Ahora este Ahora este Señor presidente Señor este Señor Apuesto Supremo Faltándole Faltándole Entonces Esta cualidad Del lanzamiento De garmas ¿Cómo podemos Nosotros Seguir O la Percibilidad De un delito En esta instancia Suprema No Estaríamos nosotros Faltando al principio De legalidad Estaríamos Faltando nosotros Con ese principio De rector Contemplado De la misma Constitución Política Del estado Que lo dicen No hay No hay No hay sanción Sin ley No hay ley Sin acción ¿Vale? Es decir Si no se comete El llamar La llamada cualidad De que se ha Efectado Más se le puede atribuir Al presidente Castillo de Rotes Haber cometido El delito De rebelión Seguramente Seguramente Doctor Señor Juez Supremo Él ha sido Sancionado Lógico Políticamente A través De la institución Quizás Es una medida Correcta ¿No? De haberse Despojado De su investidura Presidencial Sea la sanción Política Moral Aplicable al caso Pero de ninguna manera Ha debido De aperturarse Instrucción penal O proceso penal Por un delito Que no ha llegado A cometerse Ahora se nos dicen A nosotros Que todavía es Digamos Insistiente La investigación Ahora se nos dicen A nosotros Que todavía está En investigación Porque no se sabe Que delito Esa es otra cosa Doctor Que nosotros No vendimos A cuestionarnos Estamos cuestionados Simplemente Lo que Del tenor De la denuncia Fiscal Aparece Y eso es Lo que nosotros Nos tenemos A cuestionar No No nos metemos En cuestiones Probatorias No No nos metemos En cuestiones De dolo No No nos metemos En cuestiones De imputación Necesaria No Nos citamos Solamente Esto es Esto es lo que Piensa su abogado Aunque esta opinión Sea controvertida ¿Crees que esto Hunda más al exmandatario? Te invitamos a dejar Tus opiniones Suscribirte Y darle a la campana De notificaciones Hasta luego